La villana Igual creo que en un momento de mi vida me tocó ser como la mala de la película Y yo creo que toca ser la mala de la película cuando una se pone en una primera A veces hay que ser la villana Y como te digo, en el cuento de alguien siempre vas a ser En el cuento de alguna persona siempre vas a ser tú la villana Quizás para que esa persona tenga que como que move past, superarlo, whatever Y yo estaba saliendo de muchas etapas de mi vida igual Como que transicionar supone como que sabes que es que no me importa Lo que tú tengas que pensar y te antagoniza un poco Siento que las personas trans somos naturalmente antagonizadas por la sociedad Fue mi manera de decir como que igual Entonces pues si me toca ser la mala pues voy a ser la más mala Y me puse un nombre de mala Viva bien mal, viva fatal O sea yo vengo de un país con mucha pobreza Vengo de un país donde aunque tengas un título eso no te garantiza absolutamente nada Terminé mi bachillerato igual, no había trabajo So me ganaba la vida como podía La realidad del caso hasta que esto despegó Tuve trabajos como que, que se yo, trabajé en un call center Hice otras cosas, hice cosas ilegales Pero me busqué la vida como pude y como pasa en Puerto Rico todos los días Esa es la realidad de la juventud puertorriqueña Por eso es que muchas de nosotros nos vamos y crecemos sabiendo que para llegar a hacer algo Para tener un buen porvenir nos tenemos que ir He tenido muchas ídolas en mi camino, muchísimas Desde las mujeres que me criaron y modelaron para mí lo que es ser una mujer fuerte Hasta mis amigas, como que hablo mucho siempre de que me preguntan por qué O sea, que se si me considero un ídolo o una referente o que se Yo pienso siempre que yo no soy más referente Y lo he dicho en miles de entrevistas y lo diré en todas No pienso que yo sea más referente que mis amigas trans Que trabajan en una oficina de 9 a 5 y luchan, o sea, con un montón de trans misoginia De comentarios machistas y gente, pues, basura que las hace sentir mal Hay personajes particulares y personas que me inspiraron mucho De Puerto Rico particularmente puedo hablarte de una mujer trans que se llama Barbie Delgado Que sale al principio de mi video de muñeca También, o sea, no puedo dejar fuera quien fue Cristina La Veneno para mí cuando la descubrí Y, o sea, estando a miles de millas de distancia Y ya había fallecido cuando yo descubrí su historia Y como que lo mucho que me tocó, los paralelos De que como todas vivimos realmente las mismas cosas en la mayor parte del mundo Es bien fuerte, so, definitivamente, Icona Trans La Veneno Valoro mucho, obviamente, el respeto, la autenticidad y como que la cordialidad Pero también valoro mucho que las personas estén al... O sea, que sean conscientes Valoro mucho la conciencia de las personas Que sepan Yo sé, verdad A pesar de que soy una mujer minoría O sea, soy una persona oprimida Reconozco mis privilegios Soy blanca, soy bonita Soy flaca ¿Entiendes? Y me gusta encontrarme con gente que está consciente de sus privilegios también Y de cómo los puede utilizar Para... A favor de las personas que están más desventajadas O no cuentan con sus privilegios Pienso que nos compete a las personas que tenemos ciertos privilegios A hablar de cómo podemos hacer esos privilegios más accesibles O sea, a todo el mundo De la misma manera que, por ejemplo, no le compete a las personas trans Educar a las personas si se acerca de lo que es ser una persona trans Ni porque nos tienes que tratar con dignidad Así que... Sí, como que es refrescante siempre encontrarme gente que está a la vanguardia Y que está... O sea, que te trata como un ser humano, punto Veo, veo Una cosita Que yo soy lo que el juego necesita Tengo un hambre que a mí nunca se me quita Recientemente mi mamá me dice que encontró una nota mía Cuando yo estaba en Kindle que dice que yo quería ser cantante Pero yo pienso que yo nunca realmente me envisioné siendo cantante Yo pienso que lo hice más como... Pues, como que... Ah, estaría cool Veía Britney Spears Me acuerdo que tenía una fijación con Britney Spears en ese video Que ella sale como con La Culebra Ese video me marcó mi vida Yo dije, eso, yo quiero ser así de perra Pero siento que quise hacer muchas cosas Me hubiese encantado ser astronauta realmente Pienso que me gusta mucho la astrofísica y la ciencia Y obviamente no en este tiempo en el que vivimos Pero pienso en un futuro quizás cuando la humanidad sí llegue a... Si no nos matamos todos antes Si lleguemos como que a explorar el espacio me hubiera encantado Quizás en la próxima Negativo, pero como te decía Veo, veo Una cosita Que yo soy lo que el juego necesita Y ya Y ya Y ya Pues, beos